Desnúdate mi amor, olvídate de él, arde la tentación, ven muérdeme la piel. Desnúdate mujer, desnúdame también, que nuestros cuerpos hoy vean amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel, cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate mujer, y entrégame tu ser, bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Amor, amor, amor. La lluvia calcensual, por tu cuerpo y el mío, resbala el sudor. De nuestra pasión, desnuda eres cristal, perfecta la intimidad, tus pechos el manantial. Desnúdate mujer, donde me quiero dar, deja que tu instinto rompa en erupción, yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel, cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate mujer, y entrégame tu ser, bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Desnúdate mujer, porque todo ha sucedido, sin sentido y sin razón. Desnúdate mujer, así es sacaba vacío, Así es Tool ito es tu nombre. Ayer agarró. Desnúdate mujer y entrégame tu sed Bebe mis ganas infinitas y saciaré tu santidad Amor, ay amor Amor, amor